Ok, the red beans are being so delicious. Los frijoles colombianos que nos hicimos aquí en la casa de la Meta en Chen Ray, en este horno de leña. ¿Cómo nos están quedando para que mi mamá nos dé la mano? Para que mi mamá nos dé el visto bueno. Si sí se ven buenos o no. Con harto zapallo y papa. Oño, cebolla. Cebollita. Pero no cola de cerdo. Sal marina, no tiene cola de cerdo. Son vegetarianos. Muy ricos. Todavía les falta un poquitico, ¿cierto María? Sí, pero no sabíamos. ¿Están duros, cierto? Todavía están, sí, un poquito duros. Pero no sabíamos cómo prender la hornilla. Pero la mamata es la experta. Mire la mamata. Allí está la mamata con su perrito. La mamata nos acaba de abrir un coquito para comérnoslo. El agüita. ¿Cómo se le llama? ¿Qué? ¿La cosita blanca? Ah, la carne de coco. La carne del coco estaba deliciosa. ¿Cierto, Meta? Sí, la carne de coco. ¿No? Arro Deliciosa, ¿no? ¿Colombianas guita? ¿Lacos guita? ¿Están guita? ¿Lacos guita? Sí. ¿Lacos guita? Gracias.